Bueno, la escuela está creciendo y también estamos acomodándola y poniéndola al moza. Ahora la estamos pintando, estamos en la primera etapa que es el hidrolavado y todo lo que sea albañilería, que tienen que hacer las paredes, porque era una escuela que hacía muchos años no se pintaba en su exterior ni se arreglaba la parte exterior. Bueno, ahora logramos con el aporte del municipio que nos acomodar pintarla y hacer arreglos de albañilería que había que hacer en algunas paredes que estaban muy deterioradas por los años, porque este es un edificio muy viejo, tiene 75 años el edificio y yo creo que más o menos hace 50 no se pintaba la parte exterior. Así que bueno, arreglando esa parte, la parte de mampostería, de las ventanas, puertas, pintándolas también y arreglando algunas cosas. Y después vamos con la parte de pintura, que creo que va a quedar muy linda. Va a quedar muy linda, la parte exterior va a quedar muy linda. ¿Qué matrícula tienen este año? Tenemos 183 alumnos, porque tenemos 160 a la mañana, tenemos las 6 secciones y después tenemos el vespertino, que es el bachiller para adultos, con 2 secciones este año, el año que viene se va a abrir el tercer año, vamos a tener 3 secciones, con el resto de la matrícula, 60 y algo. Bueno, creciendo mucho entonces. Mucho, sí, 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 estamos creciendo mucho, sí. Bueno, Camila, la colaboración también del municipio... Sí, es la segunda obra en ejecución, el tinglado, mampostería y pintura de la escuela y la tercera que todavía no arrancó, que es el cordón cuneta del jardín, que ya estaba Delqui y Segade tomando las medidas porque se inundaba. Así que, bueno, ahora vamos a pasar por allá. Y lo que es muy lindo que, si me permite la directora, es muy lindo el trabajo que hace la cooperativa de reciclado acá. Así que si quieren darse una vuelta, es importantísimo. Bueno, directora. Bueno, respecto a eso quería decir algo porque el primer sábado de julio es el Día del Cooperativismo y nosotros somos muy cooperativistas. Y como es la primera cooperativa escolar del Partido de Salto, hacemos un acto ese día y lo que queremos es hacer un monumento, cosa que tengamos que todos los años, entonces, festejar el Día del Cooperativismo en ese monumento y que quede para toda la comunidad de Arroyo Dulce. Y que se vea reflejado el trabajo que hacen los chicos porque la verdad que es bárbaro. ¡Gracias!